Eh, licenciado, lo que pasa en este país, que aquí se nombran los funcionarios y se creen, al igual que los jueces y los fiscales, que el Estado Dominicano les regala eso, mire, eso es tuyo, cógetelo, haz lo que te dé la gana, viola la constitución, ríete, búrlate de todo el mundo y nada así. Entonces, yo misma me he dicho, si tú eres tan poderoso, que tienes 16 empresas, ¿por qué aguantas tantas cosas y tantos insabores? Lo que pasa es que estar en el poder y tener poder es muy bueno. Faña, entonces, ¿con qué proceso vamos con el caso? Que me he visto, usted sabe que he tenido la suerte de cada vez que yo tengo, usted sabe que yo estoy demandando para tratar el que me demandó y nos estamos chocando allá con el caso suyo, nos estamos chocando con el caso. Entonces, lo que quiero saber es, Faña... Cuando ya chocamos, ¿qué se encuentran? Sí, nos chocamos allá, nos vemos, nos vemos a él que va a dique solo, pero andan como 10 seguridad en carro diferente. Él se hace el humilde, él se hace el humilde y llega a dique con el chofer, pero andan como 10 tigres rodeando el poder judicial allá. Uno se da cuenta porque uno conoce la táctica de toda esta gente, pero puedo decirle algo, la familia de José Ramón Peralta, su padre es un caballero, él es un patán con ropa. Él es un patán tremendo que no aprendió nada de su padre. Bueno, es que cuando tú tienes un poder, un supuesto poder, sé humilde, sigue con tranquilidad. Pero es que eres témico como que no, como que él mismo sabe. Y además que hay gente que se acostumbran a ganar tanto dinero, entonces el patrimonio... Él estaba quebrado, según lo que me dice, una muchacha que trabajó con José Ramón Peralta, estaban quebradas sus empresas. Todas. Y de la noche a la mañana han surgido, mire, yo voy a formar una empresa, voy a poner producto a la tora para que me la compren también, porque yo soy del sistema, Faña. Faña, ¿y qué es que le ha dado cuerda a usted con eso? Bueno, tú puedes... Dice que el presidente Hipólito Mejia que le ha pasado toda la información a usted. No, no. ¿Cómo empieza esa cuerda, dígame? Bueno, el día 15 de mayo del año pasado era Día del Agricultor. Nosotros todos los años hacemos una evaluación de la situación agropecuaria en el campo. Usted se va a la vega, ¿no, verdad? Sí, vamos a todo el país, todo el país. Entonces, esa evaluación, ese día, presentamos la situación que se estaba viviendo en el sector agropecuario. Y más del 50% de los alimentos que consumimos se están importando. Y nosotros preocupados porque entonces los productores nacionales están siendo quebrados. Y esa quiebra de esos productores a propósito... ¿Usted tiene alguna empresa? No, yo no tengo ninguna. No tengo ningún tipo de negociación, no tengo ningún tipo de relación con el gobierno. Por eso yo soy la garantía. Sí, Polito sí, Polito sí le vende. No, tampoco. Y Polito no le vende. ¿Cómo que no? Sus empresas no le venden. ¿Cómo que no? Toda esa manzana y toda esa uva que se vende, ni que la regloba y toda esa valla. No, nadie me la trae. Y Polito ahora le puede vender porque Polito no es funcionario público. Ahora, cuando tú eres funcionario público, tú no puedes hacer ese tipo de negocio. Porque la constitución se lo prohíbe. Y Olga como abogada sabe que las leyes son estrictas en ese sentido. Ahora eso no se cumpla. Tú me permites por lo menos enseñar la foto, ¿verdad? Claro que sí, claro. Ya que tú no quieres que te lo enseñe física. Aquí tú tienes un sazón. Nosotros lo presentamos en prueba. Eso está depositado como evidencia. Porque él dijo en una que él no tenía ningún tipo de relación con comercialización, con ninguna empresa del Estado. Y esa que está ahí es la empresa con tan sangre industrial. Y ellos fabrican un sazón. Es un sazón completo. Él fabrica ajo, tiene también hasta sacha china, hacen ello. Entonces, ese sazón, cuando lo presentamos en el último juicio, que él había dicho que no tenía ningún, o sea, sus empresas no venden al Estado. Entonces, ese sazón que dice, con tan sangre industrial y al ladito, en la etiqueta, dice, para el plan social de la presidencia. Entonces, yo no sé cómo una empresa de su propiedad... Porque se la vendió, no la vendió. No, para ayudarlo, para ayudarlo. No, no. No la vendió. No, no, él, la esposa y un hijo. Es el dueño de esa empresa. Entonces... Eso se llama empresa de familia. De familia, pero él tiene un cargo público, tiene una función... Se echó a la ley 340. Sí, entonces... Con la ley 340. Con la ley... Díganlo, que eso es corrupción. Torca, calma, tómate la pastilla. Eso es corrupción. No, espérate, la ley... ¿Qué siguiente es corrupción? Torca, el entrevitado es paña, no usted. Es corrupción, señor. Vamos a ayudar un poquito para que la gente entienda. Usted sabe que la ley 340-06 habla de eso, de que usted no puede ser... Tener un cargo en el Estado, en el Estado, y también venderle, porque eso es... ¿Qué es eso? Dígame usted, paña, doctora. También usted no puede... Corrupción y tráfico de influencia. No, no. Hábleme de la ley, doctora. Hábleme con la ley. No me hable. No, usted es remeísta. No me ha... Hábleme con la ley. Por la continuación. Lo que dice la justicia. 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 Léalo, doctora. Lo que dice la justicia. Los funcionarios públicos no pueden hacer negocios. Eso es corrupción. En pocas palabras. Es lo que dice. Doctora, pero léalo, por Dios. No, no, pero le tiene lo mismo. Doctor, sigamos usted, paña. Fíjate, entonces, eso crea conflicto de intereses. Porque, como también te digo, en el 2013, que fundaron la compañía que se llama Abonos Dominicanos y la fundaron en contubernio, el ministro de Agricultura y el ministro administrativo de la presidencia, en el año 2013. O sea, el ministro de Agricultura era administrador del Banco Agrícola. Claro, pero acuérdese que quien maneja la agricultura aquí es José Ramón Peralta. Claro, porque... Quien maneja el plan social es José Ramón Peralta. Él es puesto por él. Esa gente se ha puesto por él. Así es. Entonces, en esa empresa... Escúchame, aunque dice el ministro de Agricultura, que agarre lo desacredita y lo pica. ¿Usted sabía eso? Bueno, porque venga a picarme. Ay, su santísimo. Oye, yo lo conozco hace mucho tiempo. Es guapo, yo lo conozco al ministro de Agricultura. No, no es guapo nada. Eso no es guapo nada. ¿No es guapo nada? No, no. Ay, Dios mío, señores. Buscamos una foto ahí de Ángel Esteve, señores. Que no es guapo nada, señores. Venga, viste, que guapo. ¿Cómo? Dice Baraguer que el único animal que se come al de su misma clase es la víbora. Ay, Dios. Y que ningún hombre se comió nada. Doctora, tómese la pastilla. Pero, oye, Claudia. Entonces usted dice que Ángel Esteve no es guapo nada. Dijo que el que lo desacredita, me lo dijo a mí, que el que lo desacredita, él está dispuesto a irse a los tiros. Oye, José Ramón Peralta, discúlseme que yo no miento mucho su nombre porque yo no tengo problema con él. No, pues tú no es personal. El problema mío es que él es funcionario público. Si él no fuera funcionario público, él puede vender al país. Entonces, me imagino que él dio un discurso barricada de lo bien que estaba el agricultor. Me imagino ese día. Eso dicen ellos. Ellos dicen que esto es una maravilla. Pero te quiero concluir con ese aspecto. En el año 2013, ya siendo funcionario público, fundan esta compañía y la inician con 10 millones de pesos. Sin embargo, haciendo el análisis, en el 2013, ya cumpliendo un año, 10 meses y 8 días, ya tienen 107 millones de pesos. Dios mío. Entonces, la gente aquí pasa mucho trabajo para ganarse 100 pesos. ¿Repita de nuevo? En el 2013 comenzaron con 10 millones. Y ya cuando cumplieron un año, 10 meses y 8 días, tenían 107 millones de pesos. La crema, Susanti. Voy a armar mi producto de la tora para venderle al plan social y a mi amigo de los comedores económicos. Dejame un ching de mercado, José Ramón Peralta. Yo también tengo derecho de ir y siga, doctor. Lo que tienen es miedo porque nosotros vamos a asumir la secretaría del PRM por la voluntad de la gran mayoría. Nosotros estamos apilando seis compañeros. ¿Y no nos va a votar por usted? ¿Por qué tiene que votar por mí? ¿Por qué llamar a defensora? ¿Por el cuánto candidato hay? Seis. 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 Que yo te comprometí con la hija de Hipólita. Ander, Río. No, no. No, no. No, no me hagas esa vaina. No, no. Pero ningún comprometido. Usted trajo. Usted está comprometido a votar por Faña. Yo estoy inscrita en el PRM. Y le cuente con mi foto. Yo estoy inscrita en el PRM. Gracias. Y Hipólita me inscribió. Lo dijo, lo dijo, lo dijo, lo dijo, pero estoy todavía activa. No, ningún cambio. Ningún cambio. Yo dije que me sacaran de ahí, de ese partido. Me busqué y estoy inscrita en el PRM. No voy a votar por usted porque usted es una traidora. No, yo no soy traidora. No, yo no soy traidora. Respecto de la gran mayoría de los PRMistas. Y tú sabes que esto es una democracia. Hay que participar en democracia. Yo trabajo en directo. ¿Usted tiene plataforma política para compartir? Oye, en todos los pueblos. ¿En contra de Hipólito? No, no. En contra de Hipólito no. Espérate. 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 Directamente con la mujer y con Sara Reyes. Escúzame, Dorca. Me lo piden en público. Usted tiene una plataforma política para enfrentar a Hipólito. Mija, ¿por qué no es a ella? No. No es a ella que esté en frente a Hipólito. Porque Hipólito que anda con ella de brazos. Oye, que los compañeros quieren un cambio. Y los compañeros no van a permitir que nadie le señale a nadie. Bueno, sí, Hipólito debe querer el cambio. Porque para poder llegar tiene que haber un cambio. Oye, en la población lo que dicen es que somos los mismos. Que esos son los mismos corruptos. Entonces, nosotros tenemos que propiciar un cambio. ¿Cómo le se gana? Mire, usted tiene que... Usted su millón de pesos ahí. Para el tipo de lo de... Usted sabe que después ustedes llevan las urnas ya al partido. Hay un tigre ahí adentro que trabaja con la vaina tecnológica. Entonces, el tipo, usted le da... Como me lo hicieron amigos. Estoy diciendo lo que se vive en la política. Usted le da su quinientón. Si usted le da 50 mil pesos, se lo tiran en la cara. Porque así fue una candidata, señores, del sur. Que le dio 50 mil y vino a uno y le dio 500. ¿Y quién ganó? El de los 500 mil. No, pero ahora es diferente. Tú sabes que es bueno que se sepa que el PRM ha subido 5 puntos. En la encuesta que tiene Hipólito, en la encuesta que tiene Luis. 5 puntos. Eso es favorable. Porque la gente no está comenzando a ver diferente. La convención que se ha preparado... No, no, porque si es por dinero, no, no. Yo no tengo capacidad para eso. Pero en este caso, el PRM no va a ser una convención transparente, limpia, participativa. Y los votos que yo saque, me los van a contar. Yo estoy seguro de eso porque en cada pueblo yo tengo... ¿Usted cree que no participe el tema de los palitos? No, no, no. En cada pueblo yo tengo una representación. Yo siempre he trabajado en todos los campos. Usted tiene una plataforma montada en cada provincia. Y yo tengo un plan, yo no sé si usted puede hacer un closo, de un trabajo por comunidad. Este trabajo por comunidad. Nosotros de aquí vamos a Santo Domingo Oeste. Y nos vamos a pasar la tarde ahí visitando a los compañeros zona por zona. Cada una de las zonas. Nosotros estamos preparados para competir. Y estamos haciendo el trabajo. Estamos absolutamente seguros de que vamos a obtener el triunfo. Por ejemplo, nosotros el miércoles vamos a estar en Santo Domingo Oeste. El jueves en Santo Domingo Oeste. Pero el viernes vamos a estar en el Bajo Yuna con todos los agricultores, productores, las asociaciones. Todos los votos los vamos a sacar ahí. Pero el sábado vamos a empedenar Enriquillo Baranón, Independencia y Bauruco. Y todos los votos que hayan por ahí los vamos a ir recogiendo porque son gente con las cuales yo he trabajado. Me tienen absoluta confianza y saben, saben que yo voy a hacer un trabajo de oposición. Vamos a limpiar. Faña, ¿cuántos candidatos hay a la Secretaría General? Era bloqueo. ¿Cuántos? Seis. Seis. Miren, le voy a presentar una foto. ¿Quiénes son los otros? Le voy a presentar una foto. Muy bueno. Cuatro con nosotros. Faña, le voy a presentar una foto para que usted me diga que usted hacía en esa reunión. Ajá. ¿Y a quién ustedes están apoyando? Faña, usted estuvo en la torre, en la torre de Aljaira, solo en una reunión con Giannilda, con Chu, con Lugo, André Bautista. Dígame, ¿qué usted hacía ahí? Sí, hemos hecho dos reuniones. ¿Qué me la foto ahí? Esa no fue en la torre. ¿Usted está complotando en contra de quién ahí? No, no, porque lo que estamos es analizando la situación. Tú sabes que André y Chu han hecho un trabajo encomiable en el partido, son los que han levantado el partido desde la nada. Sí, así es. Y ellos han sentido inconformidad porque eso de andar haciendo señalamiento, eso no es el trato que nosotros debemos seguir. Y si ustedes todos pierden de la hija de Hipólito Mejía, ¿ustedes se van para el PLD? No, no, si perdemos, estamos apoyando al que gane. No importa, si es con votos, tiene que, oye, hay que contarle los votos a la gente. Y si el que ganó, quien sea que gane, nosotros todos tenemos que apoyarlo. ¿Cuál número le tocó a usted en la boleta? Sí, me tocó el número 2. Ah, el número 2. Entonces estamos preparados para que la gente vote por nosotros en el número 2. El número de Dios. Ese es un número divino, es un número de par, es un número de comprensión, de participación, de unidad, ese número es parejo, o sea, es uno y uno, número 2. Y si el presidente de Hipólito Mejía lo llame, le diga, mire, Faña, pase por donde Cachi Torre. No, 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 pero Hipólito. Si usted gana un premio, usted sabe, que usted agarra de Cachi Torre. Claudia, nosotros nos reunimos con Luis, ahora, recientemente, y nos reunimos con Hipólito. ¿Con quién usted está? Yo he sido siempre del equipo de Hipólito. Claro, eso, eso, eh. Pero no tengo problema, a Luis yo le tengo aprecio. ¿Y por qué sale como un hijo malcriado, como un hijo malcriado a boicotearle a su hija? Esto es democracia y participación y lo bonito que se ve. ¿Y por qué usted se hunda con Chú, que es de la gente de Luis Abinader, su teta, explotando en contra del primo? Chú y yo somos hermanos, hermanos, mira, de lucha, de estrategia. ¿Y va a votar usted por Chú? ¿Por qué usted va a votar a la presidencia? Chú debiera votar por mí. ¿Y a quién te va a votar a la presidencia? ¿Por el amigo de Puerto Plata? Bueno, todavía no hemos decidido eso, estamos analizando la situación entre el equipo nuestro y el equipo nuestro va a votar por uno, eso sí estoy inseguro. Y vamos a apoyar el que gane, si no gano el de nosotros, apoyamos el que gane. Dos preguntas le voy a hacer. Como PRMista que hace su trabajo, porque tengo una ventaja, que hago el trabajo, busco a la gente y pongo mi dinero, y nunca me he llevado a nadie, tengo derecho, y lo conozco a todos, tengo derecho a protestar y hablar, y quiero ir al poder. Quiero, por las razones que tengo, que el PLD salga de ahí. Y solamente con la unión se sale, no peleando y criticando. Faña, ¿usted está contento con todos los candidatos que están aspirando dentro del PRM para la secretaría? Claro, contentísimo. Oye, si... ¿No está bravo? No, no, no. Yo soy amigo personal de cada uno de ellos. Reitera que el que gane, reitera que el que gane, ese va a ser el... Porque yo también voy a mandar a aportar gente por usted. No, no, mire, es un primer gracia. Traído, lo invito y después dice para decirle a quien le está apoyando otra candidata. No, no, eso no es justo por ti. No es justo. Y eso que eres para remeíta. Mi voto, bueno, soy responsable todavía. Se me acabó el tiempo. Vamos a pegar. Vamos a pegar un regalo a Faña. Ah, pues darle regalo. Faña rápidamente. Lo voy a poner en manos de Dios y su candidato. Gracias, gracias. Y no lo apoyo. Yo voy a la iglesia. Ya me voy a apoyar. Yo voy a la iglesia manantial de Aguaviva del ocho y medio de la Sánchez, que lidera la pastora Maricera Larancuín. Pero hoy, este miércoles, mañana, para que usted vaya, le invito a las ocho y media, porque este profeta Dios le da poder. Gracias. Le voy a regalar este libro, que se llama Rompiendo sobre lo Natural. Así es, muchas gracias. Tiene su tarjeta para que dé el tiempo. Lo escribe. Tiene su tarjeta. Gracias, doctora, se nos acabó el tiempo. El momento, el pastor Alberto Coronado, le estoy invitando para mañana. Lea, llévele la tarjeta para llamar el tiempo. Faña, faña, lo invita. Vamos a invitar antes de que termine las 18 de febrero. Sí, yo te agradezco, Claudia, yo soy tuyo. Y yo te sigo a ti. Y vamos a traer de nuevo, déjame revisar lo que hay en la dos cajas y en la funda, por favor. Porque para ver si no puede ser. No te sabe cómo está esta gente. Es peligrosa. Entonces presentamos la caja así. Así es, señores, muchas gracias. Buen provecho, que Dios le bendiga y le guarde a todos y a todas. Bye, bye.